Hay que tenerlos suspendidos pegados al culo, como los leones y los tigres. ¡Eh! La niña llorona, niña llorona. Ya eso viene el pinga ya. ¿Cómo se descubren? ¿Cómo se descubren? A los lobos que van vestidos con las pies de borrego. Tú llevas la pielecita de borrego por encima. ¡Ay! Que la gente es muy mala, que me hacen esto, que me hacen otro. Porque te lo mereces. Si te va a caer la polvorosa encima, te va a caer virtualmente la polvorosa encima. ¡Te voy a ser famoso! ¡Te voy a ser famoso! ¿No te gusta la fama? ¿No te gustan los dineros? ¿Eh? La mitad de los suscriptores que tienen los has comprado. La mitad de los suscriptores que tienen los has comprado. Los has comprado. Para que tú lo sepas. Porque eso es muy sencillito. Se coge un ordenador gordo, que tú ni lo tienes, ni nada. Ni tienes el ordenador gordo, ni nada. Y yo no lo tengo aquí en la casa porque no quiero. No quiero poner ordenadores en la casa. Y me gusta hacer los vídeos con los móviles. Con estos móviles. Con este móvil hago vídeos. Hago una película de Hollywood.